Hola, babies. ¿Cómo están? Ah, filo dentado, sí. Filo de puta. ¿Qué pasa, cabrudo? Pero es que... Es agua. Pero es que... Es agua. Es agua. ¿Cómo están, cabros? ¿Por qué, weón? Papitas, ¿cómo estás? ¿Por qué yo? ¿Cómo están, papitas? Bien, aquí estamos. ¿Y ustedes? Bien. ¿Y tú, Bretter? ¿Cómo estás? Bien, bien rico, esa razón. ¿Qué rico? ¿Qué pasó, man? Acabo de entrar al Warframe y... Pero, weón. Ya, pues, podemos seguir atentos. Ya. Hola, muchachos. Ahora me hace falta saludar. Me morió Ricardo, weón. No, weón. Acabo de verlo, ¿viste? Está muerto, weón. Acabo de verlo tirado aquí. Y su noyo atrás de la nave que enterró, weón. Oh, puta, weón. Puta, men, que sad, weón. Bueno, pero lo que es fácil viene, fácil se va, weón. Como dice el dicho... No hay percibo el que no quiere pico. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total... Yo también, pues, puede ser que murió mi perro. Mi perro. La vasacha. Entonces... La misión de hoy va a ser sacar cristales. Para yo poder revivir a mi perra. Y ponerle una hueva que se vea más bonita, ¿ya? Ya. ¿Qué les parece eso? Dale. Ya, acepta, pues. Con chetumadre. Oye, papita. No. Trece lucas. Me salió la de anoche. Una chupa, viejo. Te la encargo. Puta. Ah, ya. Chao. Chao, me voy, weón. Ah, jueguen solo. Puta, mi papita, weón. Te amo tanto, weón. Ya viene el que carré acá. Sí. Quiero saber, sea bueno. Mi hija, buena para el carry, viejo. Mi hija, ¿sabes que es la más carry, viejo? Me carré a mi, güey. Está bañando y solo. Por nueve meses en la hueta. Carry me, please. Oh, me hicieron pico, hermano. ¡Ayuda! No, mentira. ¿Cuál es el que deja la cagada, papita, con el fuego? ¿El cuatro o el tres? Tenéis que apretar el dos. Después el cuatro. Arriba, abajo, izquierda. Ya, o para adelante, para atrás. Arriba, abajo. XX, bebé. Hoy saqué una, aquí hay una hueta. ¿Qué sacó, bebé, tío? Háblele a su tío, chicho. Dígame qué sacó. Dígame que le sacó en el que le sacó. ¿Qué le sacó, güey? A ver, ¿a dónde marcaste? Ah, ahí está. A ver qué sacó, mi niño. Puta, se metió un jugador al escuadrón. Ah, no. Que se muera. Y quiero. A ver, hermano, yo estoy re perdido. Y Warframe Culiacán no lo jugó hace como tres años. De todo caso. Nosotros hoy, ah, bueno, y estamos jugando ahora Warframe porque se viene una actualización bastante importante, güey. Oye, ¿qué pasa acá? ¿Quién está tirando estos tentáculos? Sí, hay gente que... Llegamos a Japón. Ahí, güey, salió otro que están. Lo que acepté. ¿Dónde no, güey? Hay gente que no nos conocieron jugando a Warframe. Sí, pues, güey, los más viejos de escuela dirán que esto es fake. Ah, bueno, mataron a Warframe. Es el Warframe. Lo reviví, hermano. ¿Para qué tan malo si son un equipo, güey? Pobrecito, el niño no tiene que jugar. Nosotros somos amigos, pero él no tiene, pues, güey. Pobrecito, tenés que subratir. ¿No tiene una Warframe? No, no pueden, pues, güey. Qué pena, güey. En Minecraft, puta, 20.000 amigos, güey. Pero en Warframe... No, güey. Ni merga. Comprendelo también, puy, güey. Cache, güey. ¿A ti te gustaría jugar Rocket League solo, preto? No, güey. De hecho, juega solo, güey. Pero no saluda de nadie, güey. Bueno, mal ejemplo. Yo juego solo, pero yo sufro por dentro. Sí, güey. Si saben que no podéis jugar con nosotros. Oye, y lo rodilla... Cada partido es un dolor para... Ahora ya no hay un dolor para el preto, güey, jugar, güey. Ahora, papita, le dio mi sufrimiento en un 50%. Oh, ¿verdad? Porque ahora que viene el PC nuevo, culiado. Bueno, y si usted no lo sabe, es porque no sigue a preter en la red, eh. En Instagram. Ni a güey feo, ni a güey... Güey caro y güey... ¿Cómo era lo de güey nuevo ahora sí? No, pero ahora se llama... Oh, ayúdenme él. Se llama... Ayúdenme, cabro. ¿Quién se murió? Yo. Se llama... Güeyón por feo de caro. Por feo de caro. Por feo de caro. Por feo de caro, eso. ¿Dónde estáis acá? Así que eso, güey. Así que preter está estrenando ahora su peso, güey. Exacto. Y ahora ni... No está ni sufriendo, digo. Estoy con esto. Qué rico, güey. Qué rico es ese, güey. Yo me acuerdo cuando tenía el anterior, güey, también. Puta, qué rico, güey. Lo único que tengo, güey, es... Tienes que cambiarte los calzones siglos la primera vez. Sí. Ahora, ahora, lo único que me queda es cambiar mi basura de tarjeta de video. Así que si nos quieren apoyar en Patreon, nos ponen en Patreon. Pichón, pichón. Bueno, no solo en Patreon, nada. Recuerden que por Twitch también pueden hacer donaciones. ¿Vamos? Recibimos de 100 dólares por arriba. Claro. Claro. O a menos que tenga una tarjeta de video usada mala por ahí. Claro, también recibimos donaciones. Recibimos hardware. Somos como esa gente... Somos como la gente que anda con... Con un carrito de... Claro, nosotros salimos a la calle con una bolsa y cambiamos tarjeta de video por pelota. ¿Dónde esa pelota de mapamundia? No, cambiamos tarjeta de video por corte pelo. Somos como los ropa-avejeros de las tarjetas de video. Apoy. Ahora si quiero una polla pa'l papito. ¿Qué te pasa? Que no tenga mucho uso. ¿Eso está ahí diciendo? Agárate la polla, papito. ¿A quién le toca la polla? La hueá vieja culia. Hola, hueá malo, hermano. No, me hicieron pico. Ayúdenme. Ayúdenme. ¿A dónde está ahí, hueá? A la concha de su madre, hueá. Ya está ahí. Mientras me voy a comer un cereal rico. La llena buena, ¿eh? Están todos por la novia. Ya, todos pa' dentro, con chotumare. Me dio la hueá. Me dio la locura. Rompete de jugo, culiao. La locura automática. Diles, bárbara. Si yo no te vuelvo a ver. Si yo no te vuelvo a ver. No sé lo que voy a hacer. Me voy a enloquecer, hombre. Puta, la hueá de teléfono. A ver si yo estoy poniendo una vista, viejo. Salud. Va a salir la hueá con yo. Derecho top top. Copyright. Alto, copyright. Mira, voy saliendo a la pez. Mira, el culiao mentiroso. Culea mentiroso. Voy saliendo pa' allá y el culiao está jugando, con chonomero. Ya, no te va a gustar. ¡Toma, culiao! Préter, haría un mentiroso culiao. Le voy a mandar el video al culiao que te llamó, hueá. Voy saliendo pa' allá. Estoy en el auto. Estoy en el auto. Voy en el kuruma. Lago corto. No te va a gustar. Culeo que hayan, pero, hueá. No voy a mentirle hacia la gente, hueá. Bueno, si usted nunca ha jugado a Warframe, le explicábamos un poco, ¿ah? ¿De qué consiste esto? Aquí tenemos que activar estas torrecitas. No es el destino de los pobres. De los pobres. Claro. Activamos estas torrecitas para que no morir. Entonces, mientras más torrecitas, o sea, cada torre aporta, ¿cuánto? ¿Cómo? ¿20%? De sistema de soporte vital. Que usted lo puede ver ahí en la pantalla a la izquierda arriba, lo puede verlo, ¿ah? Llegó el bigote. Oye, cabros, ¿qué opinan del capítulo de Game of Thrones? ¿El último? Me ha dado un, me ha dado un poco corto. Güen, está abrigida la serie y culiao, güey. Lo malo, lo malo es que estoy temiendo que en el último capítulo lo van a dejar con todas las pichuras dentro. Puta, güey. Si hay un dragón, culiao y es de hielo. Imagínate, no pueden terminar una pelea en un capítulo, güey. Sí, me tinca que la voy a quedar así, a medio poner. Va a quedar con el bescubo en la punta. Va a morir la Cersei, güey. ¿Vos decís? Va a morir Tyrion, güey. Oh, no, Tyrion no. El mejor personaje es Tyrion, güey. Tyrion Lannister. Ya estamos casi, ¿eh? Tyrion Lannister y el... ¿cómo se llama el que lo protegía antes? El Bron. El Bron. Esos, güey, son los mejores. El de Bronx. Son los mejores personajes, eso es todo bueno. Ya vámonos. Vámonos a la verga, güey. ¿Cómo está la salida? Vamos por la salida. ¿A dónde está? Ah, está arriba. Comencemos a salir, señor, por favor. ¿Algo importante que haya por ahí o no, Bebex? No. ¿Ya vámonos? Vámonos a la verga. Vamos a los 15. Ya, cabrón. Esperamos que les haya gustado, güey. Con papita. Con titi, güey. Sí. Sí, esperamos que les haya gustado, güey. Ah, esto no es un capítulo de relleno, ¿eh? No. Para nada. Para nada. Así que... No se les haya ocurrido aquí. Ajá. Sí. Pero eso, ¿eh? Esperamos que les haya gustado. Nos veremos. Suscríbanse, denle like y compartan y todas esas cositas. Nos vemos. Rico Rico, chau. Chau, chau. 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 Chau.